Hermano Puertas, la iglesia pasará por la gran tribulación. Negativo. Antes de la tribulación es liberado el justo, dice la palabra del Señor. Dios recogió a Noé y a su mujer y a sus tres hijos y a las mujeres de sus hijos antes de que cayera el diluvio. Si el Señor nos va a dejar aquí para la gran tribulación, entonces en vano le estamos sirviendo a un Dios viviente, a un Dios justo. Antes de la tribulación es recogido el justo. Por cierto, la gran tribulación que va a durar siete años comienza con desapariciones misteriosas. Cuando el Señor se lleve a los creyentes, los muchachitos que están en el vientre de su madre se van con el Señor. Y todos los creyentes que estemos vivos en un abrir y cerrar de ojos volaremos a la patria celestial. Y allí comienza la gran tribulación. Desapariciones misteriosas. La mujer buscando el niño que tenía en los brazos, que estaba amamantando, se fue con el Señor. El marido que estaba a su lado, las puertas están cerradas. Por donde se fue ese hombre, se fue con el Señor. Puede ser la mujer. Si uno de los dos le sirve a Cristo y el otro le sirve a Satanás, el que le sirve a Cristo se va con el Señor. Y el otro se queda aquí para la gran tribulación.